Quiero agradecer a todos los vecinos que nos han acompañado el día de hoy. Nuestro municipio de Latillo ha vivido quizás unos últimos 10, 12 años de desidia, de abandono, de deterioro. Nosotros por varios años nos hemos venido preparando para ese municipio que queremos. Esto no es una candidatura que viene de un dedo, esto no es una candidatura que viene de un acuerdo o que viene de un cogollo. Esto es una candidatura que viene de los vecinos, atrás de que ya nos proponen. Esto es una candidatura que viene en primarias, donde por primera vez en 22 años en el municipio de Latillo hicimos unas elecciones primarias y surge una candidatura de la base. Nunca antes incluso habíamos visto una concentración como la del día de hoy para inscribir un proyecto con tanta alegría, con tanto entusiasmo. El Latillo que merecemos es justamente un municipio donde en vez de tener 163 funcionarios policiales lleguemos a 400. Donde un padre o una madre pueda dormir tranquilo porque su hijo va a llegar sano y salvo a su casa. Donde ningún familiar tenga que llorar y tenga que atormentarse por semanas, por años, porque le secuestraron a un padre, a un primo, a un hijo, a un hermano. Por eso nosotros hablamos de un municipio seguro, moderno y ecológico. Un municipio donde el policía sienta sentido y pertenencia con su comunidad, con sus vecinos, con sus ciudadanos. Lo juro ante quienes nos están viendo, a quienes me están acompañando y ante todo el Latillo. Que la desidia, el abandono, el deterioro en el municipio tienen los días contados. Aquí en el Latillo abundan los consejos comunales, aquí en el Latillo abundan las asociaciones de vecinos. Hemos sido partícipes en cientos de reuniones de asociaciones de vecinos y de consejos comunales. Y evidentemente estamos a favor de la organización vecinal. A quienes hoy desde el poder plantean en su proyecto de gobierno que quieren que 68% de los venezolanos otros 5 años vivan en comuna. La comuna significa acabar con la descentralización. La comuna significa acabar con el gobierno local. La comuna significa acabar con el alcalde, con el equipo de gobierno y con sus concejales. Y a este país que le costó años, que le costó décadas alcanzar la descentralización, que le costó años, que sus vecinos y las autoridades no van a venir desde Miraflores a colocarnos la mano en el Latillo. Ni en ningún municipio que crea en la democracia, en la libertad y sobre todo en la participación ciudadana. Así que yo los invito a que trabajemos fuertemente desde acá al 8 de diciembre de la mano de los vecinos para que ellos mediante ese día seamos electos como próximo alcalde del municipio de Latillo. Muchísimas gracias a todos.